Colonia Agrícola Oriental, domingo 17 del mes presente, todo completamente gratis. Allá nos vemos el domingo 17 para que la gente nos acompañe. Allá en Agrícola Oriental, todo gratis en la calle Sur 20. Y bueno, pues continuamos bailando porque viene un tema más y viene la participación del señor Pedro Perea. Sonido, la conga, un tema más. Saludo para Julio y Reina que están presentes, Saúl y Adrián. Para Martín de la Colonia, Gabriel Hernández, un saludo cordial. Saludo para Discos Miguel y los de Puente Negro. Vamos a hacer una canción que viene directamente de la Hermana República del Perú, donde hicimos grande la canción de La Matarina, donde hemos hecho infinidades de cumbias peruanas. Esta es una descarguita para la gente que le gusta escuchar la música de la Hermana República del Perú. Para que se escuche hasta Coajimal, Palal, Uriel y el Callas, DJ Majín. DJ Majín, puro cibonero y nada más. Vamos a hacer este tema para terminar el compacto volumen número uno. Esta noche, escúchala. Vamos a hacer sabor con guitarras para discos Juanito de Tepito, que hoy descansó. Hoy se la está llevando bien relajado. Para el chú que no baila, pero cómo se divierte viendo el maillín trabajar. Vamos a bailar esas descargas que vienen del Perú. Oye la guitarra. La ritmo que trae Juaneco es el que te cae. La descarga. Si no lo bailas ahora, no sabes lo que te pierdes. La descarga. La descarga de los cimales. Descarguete tu cací. La descarga de los cimales. No bailas ahora. Palos de Casitas, Arenal. No bailas ahora. 15 y 17 mesodrámicos. A no al revés. Esa que te cúta así. 14 esodrámicos y 15 en la conga. Bailas ahora. Allí con el carnal, Matín. No le escuchará. Venga. Oye los cimales sonar. Esta noche para el pesadito de la clave. ¡Vamos! Para mi niña Julián. Sí, Julián. Le falta pareja, Julián. ¡Pasurro! Para el Picus y mi compadre Mark Simpson de las Doctores. ¿Cómo dicen? Hoy la descarga del chaneque. ¡Vamos! El piña y el diablo de la pensil. Para Don Javier de Señor Socorro. Ayana Martín Sancera. Esta noche. ¡Vámonos, Riquis! Esa que te gusta. Para Marlene y Chayito. Allá. En la Martín y Casiana. ¡Vámonos! Esa que te gusta. Estos morros que locos de San Martón, los Totiplán. Edgar. ¡Vámonos! Mañana en casa, London. ¡Ahí no, Matimar! ¿Ahí no, Matimar? Ahora es de Ayerrique del Oriente. De Palas del Huevo, mi compadre. Hoy la descarga de los animales. ¡A huevo, Kiko! ¡A la chincharrón! ¡Un saludo! Hasta para el canal Nacho. ¡Para el Pokémon! Y el último que trae Juaneco, es el que te gusta a ti. ¿Y el Tacubaño? Si no lo bailas ahora, no sabes lo que tienes. Hasta para el San Mix, Martín, Lachanga y Siboney. ¿Y San Mix? Es el que te gusta a ti. Si no lo bailas ahora, no sabes lo que tienes. ¡Venga la descarga! ¡La descarga de los animales! ¡Para mi chamaco, el Picus! ¡A darle barro! ¡No lo bailas ahora! ¡Esta noche para el sonido fanfarrón! ¡El ritmo que trae Juaneco! ¡A la del fan... ¡Hola! ¡Ahí va! ¡A la mamiga Eli! ¡Venga los animales! ¡Venga! ¡Esta es la música peruana, señores! ¡A la Queen es un chamito de Christopher! ¡Azcapotzaco y simonero! ¡Qué buena melodía! ¡Soy simonero! ¡Ajá! ¡Oye qué sabor! ¡Para la familia González! ¡Astituo para el panda, el Pablo! ¡Te hablan Pablo! ¡Al alborrego Lalo Moncho! ¡Ese niñote! ¡Discos Bendy, discos Juanito! ¡Estamos en el chingas, Juanito! ¡Puros lagos sin agua! ¡A la Lugas del Doy! ¡El niño y el agua! ¡La banda de Santa Julia! ¡Ese gollo! ¡Ese gollo! ¡Vamos a irse! ¡La descarga de qué? ¡Música peruana! ¡Que venga la guitarra! ¡Para el Chayito, cómo se divierte el Chayito! ¡Viéndole la raya a Ledu! ¡A Bárbara! ¡Este es el pinche Ribo, carnal! ¡Pinche carnal! ¡Está apostando bien el Ribo! ¡DJ Isleño! ¡Se va! ¡Se va! ¡Pero qué sabor, eh! ¡Esta noche por el Picus y el Chucky! ¡Cezanín! ¡No nos baila el sabor! ¡El Van Simpson! ¡No sabe lo que te chica! ¡De las doctores! ¡El ritmo que trae el Chayneque! ¡Qué bonita canción, jóvenes! Amigos míos, estamos a punto de terminar nuestro bloque musical Ya nos cambiaron acá el movimiento Nos están diciendo que ya Ya está por acá de este lado Nuestro amigo, el señor Ramón Rojo Para que sigamos escuchando la mejor música De este bloque musical Voy a hacer este tema Para terminar en compacto Y venderlo aquí en la cabina Para que la gente lo compre Y mañana nos vemos en Jardines de Morelos Ok, vamos a hacer este tema ¿Sí? ¿Sí?